Bueno, por supuesto, si alguien ha trabajado y ha luchado también mucho porque esto un año más salga adelante ha sido Beatriz y tenemos que darle la enhorabuena porque como un éxito, como el año pasado, incluso yo creo que más exitoso y anoche el concierto, que fue espectáculo, me estaba contando Beatriz y que quiero que me lo cuente todo ya que yo no pude estar, pero bueno, que vamos a transmitirlo igual. ¿Qué tal Beatriz? Hola, buenos días, ¿qué tal? Me encanta teneros. Un día tan esperado, ¿no? Sí, sí, mucho trabajo. Sí, pero bueno, el día nos acompaña, la gente ya está llegando. Este año hemos duplicado los asistentes del año pasado porque tenemos unas 1.400 personas inscritas y la verdad que bueno, como veis, la gente está llegando y aún se están inscribiendo más gente hasta el último momento. Bueno, tenemos aquí la guitarra recién firmada prácticamente, que hace unas horas que se firmó, ¿no? Cuéntame cómo fue todo el concierto. Bueno, el concierto, súper bien. Raimundo Amador ha estado, bueno, con todo el mundo súper cercano porque ha sido un concierto solo de 100 personas y la gente ha podido interactuar mucho con el cantante muy cerquita y con el grupo de Lola. Raimundo Amador ha firmado esta guitarra con Juan de Lola y bueno, la ha donado Fender para que la podamos sortear. Entonces la gente hasta el 15 de enero más o menos podrá adquirir estas papeletas en Jarro Café por dos euros, que es muy baratito, para ayudar al cáncer y después haremos el sorteo en enero y alguien se la podrá llevar en Reyes, que es mejor que llegar a un regalo este para casa. En la rueda de prensa ya estaban los consejales que la querían algunos, si no se fotan con ella. Después Raimundo, aparte de esta que se va a sortear, nos ha dejado una Gibson para poner aquí en el café, que es una guitarra valorada casi en 5.000 euros, que la mandaremos a Orlando para que la marquen bien y la tengamos aquí, así que ya les llamaré cuando inauguremos la puesta de la guitarra. Muy contentos. Bueno, y también va a haber música, yo creo que cuando finalice están ahí, tienes ahí montado una sala de maquillaje y todo, ¿no Beatriz? Sí, 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 tenemos la carrera ahora y de esto es cuando la gente esté llegando ya, tenemos aquí en la plaza un escenario y va a cantar Virginia Alessandre con su grupo, que es de Vintage Band y vamos a tener alguna actividad aquí en la plaza, o sea que para que todos después movamos el esqueleto un poquito y después se puedan quedar a comer aquí, que tenemos un menú especial. Cuéntale, ¿qué cosita es ese menú? Bueno, tenéis que quedar para ver lo que hay cositas para compartir, es muy asequible, para uno, para dos, para cuatro personas. Hemos hecho solo por 16.50. Sí, muy bien, muy bien. Sí, redondo, redondo, sí. Pero ya vemos además familias enteras participando, con niños pequeños, toda una familia, o sea que no hace falta también una carrera que se pueda hacer andando y disfrutando de este día maravilloso. Sí, sí. Felicidades por tu trabajo, que sé que has trabajado mucho y por supuesto al equipo de Jarro. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Saludos.